Bueno, de la Cristalía de San Carlos, hace el año 99 que estoy ahí, pero arranqué en el año 78 con la familia Benicero, donde hice mis primeras armas. Pero ya mis primeras armas como vendedor las había hecho vendiendo pescado en la calle con Carlito Bertaina, vendíamos con Miguel Taberna, fuimos a vender a San Jerónimo, vendíamos Durano, siempre me gustó el negocio. Y tuve una particularidad que cuando terminó el quinto año, a los ponchazos, porque la verdad que era bastante vago, ya tenía nombramiento en el banco, y vino el señor Benicero, Constantino Padre, al banco a buscarme a mí, porque me quería llevar a trabajar ahí. Al año y medio ya era encargado el personal, al año y medio me puso a comisión, a los dos años me dio la posibilidad de comprarme un auto. La verdad que los principios fueron muy buenos, muy buenos, muy buenos. Y después con la cristalería terminé de, digamos, de rubricar todo lo que quería hacer para mi vida. Con respecto a eso, la fábrica me dio cosas que no otra empresa me hubiera dado, porque pude conocer Buenos Aires y todo el país, conocer la embajada de varios países. La verdad que la espalda que te da la cristalía de San Carlos, hay que reconocerlo, que es muy fuerte, y es un orgullo trabajar en esa empresa. La verdad que yo, estando en Benicero, siempre quería ir a trabajar en esa empresa, porque la veía como la más fuerte de todos, y la verdad es la única que ha quedado en Sudamérica. Carlos, ¿cómo es el proceso en una venta justamente de cristal? El proceso no es complicado, pero hay que conocer un poco del tema, hay que saber sembrantear al cliente cuando quiere gastar o no quiere gastar. Pero el producto de por sí, de la cristalería San Carlos, es un producto que tiene ya una ventaja, porque tiene un nombre, tiene una trayectoria, tiene una calidad. Bueno, después, no quiere decir que se venda solo, no, no. Ahí está la parte del vendedor, de los cuales ahora con un poquitito del tiempo fueron cambiando un poco las cosas. El producto, todo el mundo está buscando ya que el vendedor pasa a ser persona importante dentro de la empresa, pero ya las ventas se están haciendo de otra manera. Cosa que yo he quedado un poco rezagado, porque todo este tipo de, con el tema online, todo este tipo de cosas de venta, la está manejando más la juventud, que es una realidad. No tanto a todo esto, uno es, por ahí, asesora en algunas cosas, como en el caso de mi hijo, como a la gente nueva que está en la fábrica, que por ahí te escuchan en ciertas cosas. Nombraba recién a tu hijo, tuviste creo que la suerte de que sea vendedor de la fábrica, de seguir tu camino. ¿Qué consejos le has dado en ese momento? Y si para vos también es un orgullo que siga tus pasos. Sí, es un orgullo, es un orgullo. Mirá, con respecto a los consejos que le he dado, uno solo fundamental, que me lo dio mi padre a mí, que es ser honesto. Porque trabajar en una empresa donde realmente todos trabajamos con mucha soltura, ser honesto es muy importante en la vida, muy importante porque vas a lograr cosas, porque bueno, uno comete errores de haber vendido una mercadería a lo mejor en el mejor precio posible, de no haber entregado en el plazo posible. Bueno, esos errores son humanos y se hacen. Pero la honestidad se cultiva, echa de familia. Y lo que siempre ha dicho mi hijo, mirá, lo que tuyo es tuyo y lo que de la empresa es de la empresa, me lo ha dicho mi padre y me lo ha dicho mi madre igual. ¿Cuál es el producto, Carlos, que más te ha tocado vender de la cristalería? Y el producto que me ha tocado vender son el famoso copón, que la cristalía San Carlos fabrica para todo el país y una parte de Sudamérica también. Pero en síntesis a mí me gustaba vender todos los productos, nada menos que se ha seleccionado un poco la venta en algunos productos muy puntuales, que son los copones, los vasos, las copas de champán, algún balde de champán. Lo demás se vende, pero no, digamos, como antes se vendía un juego de ponchera, que se vendía un juego de ponchera todos los días. Hoy para vender un juego de ponchera es un poquito complicado el mercado. Antes lo mencionabas un poco, pero te lo vuelvo a preguntar para extendernos un poquito más. ¿Qué lugares te ha llevado a conocer tu trabajo? Y mirá, me ha llevado a conocer toda la República Argentina, a conocer gente que nunca me hubiera pensado que hubiera estado porque estuve con Bianchi, estuve con el señor que hace un programa muy importante en TN, digamos, dentro de la figura. Y después, digamos, embajadores, agregados de acá. Y he conocido mucha gente también importante dentro de lo que es la rama del Ejército. Fuerza Aérea, Ejército, Marina. Eso me ha dado también un conocimiento sobre lugares que nunca pensaba. Me han llevado un avión ellos, conocí los primeros vuelos de avión en Fuerza Aérea, no los aviones de casa, ¿no? Porque me hubiera costado un poco entrar dentro de la butaca, pero los demás aviones grandes he viajado. ¿Es un poco una presión representar a una firma tan grande o vos cómo lo tomaste? Sí, es una presión. Es una presión porque si vos analizás, estando en el mercado, que había cinco o seis empresas de cristalería en el país y ha quedado una sola, o sea, no vayamos ahora a pasarle la mano sobre el hombro de los patrones, pero han hecho cosas muy importantes para que la fábrica siga empeño, trabajo, sabiduría, haber invertido. Hoy la fábrica está muy bien armadita, la fábrica, muy bien armada. Lo que pasa es que, bueno, todos tenemos que poner un poquitito así, yo ya estoy de vuelta, yo gracias a Dios me pude jubilar en la empresa, sin embargo, el dueño me dijo que me quedaba un tiempo más, bueno, eso se lo tengo que agradecer a él, eso tengo que agradecer a la empresa, siempre he hecho las cosas, traté de hacer las cosas lo mejor posible, siempre en beneficio, sabía que si le iba a venir a la fábrica, la recompensa iba a estar. Yo comencé en mi principio, bueno, yo venía con un problema económico muy grave, pero no obstante todo esto, mi patrón me dio la posibilidad de poder ser alguien, no una estrella, sino ser alguien dentro del mercado conocido, hoy Carlos Mende, digamos, Cristalera San Carlos y un derivado que es Carlos Mende es conocido. ¿El San Carlino dimensiona, Carlos, la grandeza que tiene en el país Cristalería, vos que lo vivís desde adentro? No, no obstante todo esto, ¿qué pasa? Hay gente que todavía no conoce la fábrica en San Carlos y la fábrica está abierta para todas las personas que quieren venir, nosotros tuvimos posibilidades en época muy excelente, tres, cuatro años atrás, de pasar por la fábrica por temporada, 70.000 pesos, 70.000 chicos por temporada a conocer de Rosario, zona del año Rosario, de Santa Fe, Tenterío, una parte de Córdoba y la verdad que los proyectos de la fábrica había invertido mucho para que venga más turismo y bueno, esta pandemia nos ha llevado a ese tipo de problemas que la gente no puede venir a visitar, pero no obstante todo esto, sigue viniendo la gente, la gente quiere conocer esto y la fábrica hoy está muy linda, muy bien arreglada, hubo inversiones muy importantes en la fábrica que bueno, ojo, que no únicamente que está allá a San Carlos porque también hay que darle dimensiones a la otra a empresas de puntas que hay que son muy importantes para nosotros también, o sea, para toda la población. Carlos, agradecerte por este rato que tuviste para charlar con nosotros, para contarnos sobre tu profesión, sobre tu historia como vendedor, también como vendedor dentro de la cristalería, así que te repito, muchas gracias por este rato. Bueno, la verdad que yo le agradezco a ustedes, pero esto, síganlo haciendo, estos son los, principalmente vos, que son los principios tuyos, y bueno, siempre confía en las empresas de San Carlos porque las empresas de San Carlos son muy dignas, son de gente de bien, no son gente que vos vas a la fábrica y te atiendes dueños, cosas que en otras empresas no sucede eso, por eso hay que darle mucho valor a las empresas y hay que hacer, digamos, en ese sentido, a su vez, darle la oportunidad a ustedes, como me la diste a mí, pero también a ustedes, las demás empresas que vos puedes entrar y poder contar lo que se hace en San Carlos. gracias. Gracias.